simulador de vuelo para la escuela de aviación entonces vamos a mostrar los accesorios como funcionan primero que todo observamos como la silla la silla reclinable si, hasta acostarse voy a poner en la posición que uno quiera y también tiene rieles para correr hacia adelante y para atrás para acercarlo más listo, podemos ver que tiene dos peras, o dos bases para pera, que funcionan con unas perillitas tienen para subir y para bajar, y también para correr hacia adelante y hacia atrás como lo vamos a ir para dedicar a los arbustos como la de este lado esta que es la del teclado funciona exactamente igual tenemos una para subir la bandeja principal que es la de esta parte de acá ella también sube y van también tenemos que este es para cuatro televisores cada lámina es para un televisor entonces, estas también salen digamos para las pantallas de los lados si, ahí salió si fuera un televisor mucho más grande y también entra por si fuera un televisor más pequeño a la medida que uno necesite y esta que sería la de la pantalla del centro esta también baja sube dependiendo de lo que uno necesite también podemos ver que la pedalera también lo mismo tiene para correr para adelante para atrás y también sube en algunas posiciones es totalmente grabable al gusto del cliente este fue fabricado en tapiforro 7 de agosto con tubería estructural pintura electroestática y soldador simulador de vuelo Guatemala La humanidad